Bienvenido a la Eférica TV de Nicolás Lacarmón para que las personas te puedan conocer cuál es tu experiencia en el mundo del fútbol Bueno, muchas gracias por la bienvenida un saludo a toda la audiencia Chicago es un club que actualmente se encuentra estaba en la primera división y bueno, ahora está en la segunda división un club que se encuentra en la capital federal ¿Cuándo se dio esa reunión con el nuevo dueño del Deportivo Anzuategui, Carlos Silva para llegar a ese acuerdo del contrato con el Deportivo Anzuategui ya que había contacto con César Faría y el Zulia Fútbol Club, si no me equivoco Bueno, el primer contacto que hicieron ellos conmigo fue el día 23 de diciembre Nosotros con el Zulia teníamos avanzado la negociación habíamos hablado varias cosas en cuanto a la idea pero no habíamos llegado a ultimar los detalles del contrato ni siquiera de la función final siempre hubo afinidad tanto con César pero no llegamos a ultimar los detalles y bueno, en el medio de la negociación con el Zulia surgió esta posibilidad que por lo cual era muy seductora sobre todas las cosas por la función a desempeñar y bueno, la verdad que tanto César como el resto de la comisión directiva del Zulia supo comprender mis intenciones fueron muy comprensivos a la hora de darme la posibilidad a mí de decidir mi rumbo y bueno, la verdad les agradezco porque eso habla de la clase de dirigentes y la clase de personas que son El día de ayer Carlos Silva por su red social Twitter dio a conocer que llegan nuevamente al equipo los panameños Rolando Escobar y Edwin Aguilar tenía conocimiento de los jugadores que llegan al equipo Sí, sí, sí estoy al tanto de hecho yo no sé si están al tanto ustedes yo estuve en Venezuela en agosto estuve dando unas capacitaciones y unas clínicas tanto en Puerto de la Cruz como en Maracaibo En la ciudad vino Tinto si no me equivoco Tuve la oportunidad de ver el partido de Copa con Universitario y bueno, vi un juego de Liga así que tuve la oportunidad de conocer a la base del equipo lo que mencioné el otro día en una de las notas que me han hecho es que bueno, lógicamente que el resto del equipo sobre todo el grupo de juveniles es uno al cual más desconoce por eso también tiene ganas de llegar cuanto antes a Venezuela para empezar a diagnosticar la situación de cada jugador de la plantilla ¿Qué estilo de juego te gusta y trata de aplicarle a tus equipos? Nosotros tenemos una propuesta ofensiva lógicamente que uno entiende de que las características de los jugadores son muchas veces los que le dan la funcionalidad y le dan la capacidad del equipo de proponer y bueno y de ser protagonista pero lógicamente que lo que determina eso es el jugador pero nuestra propuesta está basada en un fútbol ofensivo un fútbol de presión alta una depresión pospérdida un juego de posición pero ya tendremos tiempo de estudiar la plantilla y evaluar después un poco lo de qué manera vamos llegando a nuestra idea de juego final ¿Qué método de entrenamiento aplica Nicolás Lacarmont? ¿Método de entrenamiento a qué te referís? ¿La metodología? La metodología filosofía de juego Bueno, era un poco lo que te planteaba recién en cuanto a un método integrado por eso no te entiendo bien la pregunta si te referís a la metodología de trabajo de la semana o en función de la idea Sí, exacto la metodología de trabajo como entrenador Nicolás Lacarmont la que aplicó para Nueva Chicago y la que aplicaría para el Deportivo Iván Suárez ya que eres muy afinidad con la parte de Guardiola sigues mucho sus conceptos del fútbol Sí, en realidad a ver obviamente que uno estudia mucho y estudia los diferentes técnicos y no solo la escuela de Guardiola sino la propuesta también de Bielsa la propuesta también de San Paoli que se asimila mucho después uno también trabaja los sistemas defensivos para evaluar diferentes propuestas y también reconocer a partir como te decía recién si yo dispongo de una pareja de centrales con mucha velocidad y poca altura es probable que voy a proponer un adelantamiento de la línea defensiva para alcanzar mayor efectividad a la hora de defender y tratar de poner al bloque defensivo lo más lejos del área lógicamente si ahora el principal atributo de mis jugadores es la altura y quizás no tengo esa posibilidad de proponer mucha intensidad a la hora de presionar capaz que voy a tener que retrasar unos metros el bloque y a partir de ahí tratar de intensificar la recuperación de la pelota ¿cuáles son las ventajas? uno tiene que tratar de ser flexible creo que el principal atributo y creo que si han seguido el twitter uno de los principales atributos que siempre le doy al entrenador es la flexibilidad y la capacidad de interpretar a partir de las capacidades de los jugadores el mejor funcionamiento del equipo no me 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 en ninguna en ninguna escuela así tan 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 metodológica y tan 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 marcada si tuviese la la capacidad de prolongar un proyecto e ir elaborando en función de las de las incorporaciones y en función de las de las categorías formativas si me gustaría mucho la idea de un juego de posición y un juego muy parecido al que propone Guardiola o mismo sobre todo la escuela barcelonista la escuela española ¿Cuáles son las ventajas y las de ventajas de dirigir en Venezuela? Y en lo personal yo la verdad que tuve la suerte de como asistente técnico por la edad que tengo tuve la suerte de estar en primera visión tuve la suerte de trabajar y de vivenciar la oportunidad de dirigir por ejemplo en la bombonera en la cancha de Boca equipos contra Rosario Central finalista de la última Copa Argentina contra Banfield contra Tigre contra mismo Racing el campeón del anterior torneo en Argentina y uno de los animadores de la Copa Libertadores entre otros y bueno pero por la edad que tengo quizá acá en Argentina está muy estigmatizado el tema de la edad como para darme la oportunidad como técnico principal entonces quizá de esta manera uno puede alcanzar en otro país la oportunidad y después llegar a crecer en edades donde quizás a mí se me hubiera esperado por así decirlo en funciones menos importantes la verdad que estoy agradecido al fútbol venezolano y a Carlos Silva por la oportunidad y lógicamente que a partir de esto uno espera crecer y no esperar tanto tiempo para asumir las responsabilidades que conlleva ser el líder del cuerpo técnico ¿Qué le falta a los futbolistas de Venezuela? No, bueno quizás mirá en lo personal en el tiempo que estuve en Venezuela tuve la oportunidad de ver algunos juegos vía el Zulia vía el Deportivo del Suárez y vía a Llanero mismo que son diferentes o sea equipos que han terminado en diferentes posiciones de la tabla y sin embargo en todos he visto jugadores con muchas capacidades después ahora viendo juegos y todo quizás en algunos pasajes de los partidos hace falta lograr y alcanzar una mayor constancia en la concentración defensiva pero creo que hay en lo personal en lo que es la plantilla del Deportivo de la Suárez hay jugadores de renombre con muchísima experiencia que tranquilamente podemos consolidar esa parte pero no creo que en general tiene muchísimo potencial realmente que bueno el proceso Farías en la selección la victoria contra Argentina creo que no fue una casualidad por el contrario creo que hoy actualmente tienen muchísimos jugadores en Europa con lo cual eso tampoco es una casualidad entonces lógicamente que todos los países deben seguir mejorando creo que tanto Argentina Brasil Uruguay o los máximos referentes hoy de la región pero el resto de los países de la región también deben seguir mejorando año tras año porque esto es muy dinámico y requiere de capacitación constante entonces en cuanto a lo que es la capacidad del jugador venezolano yo creo que tiene muchísima capacidad es muy rápido hay un biotipo muy bueno de atleta entonces es cuestión de ir encontrando el buen funcionamiento y la idea y después bueno Dios dirá para qué estamos el entrenador nace se hace o te hacen y la realidad es que el entrenador tiene atributos que se logran y se alcanzan de la única manera que se alcanzan es con la capacidad con el estudio con la investigación con el intercambio creo que el intercambio es muy enriquecedor pero también hay otros atributos del entrenador que son propios de la cuna o sea el hecho de la intuición y el hecho de la afinidad para manejar un grupo entonces en ese punto yo creo que es una construcción de la figura de entrenador por eso creo que como te digo el que tiene la capacidad y el carisma de ser muy buen conductor no se puede quedar sentado sin la instrucción y sin la capacitación constante y por el contrario no puedes depender solamente de los libros yo creo que es una construcción que se hace con un poco el método empírico y un poco el método teórico ¿qué estilo de juego te gusta y tratas de aplicarle a tus equipos es decir a Nueva Chicago y ahora con el Deportivo Anzuategui ¿cómo jugaría el Deportivo Anzuategui para el 2016 en la mano del argentino Nicolás Lacarmón? Larcamón Larcamón así es está bien no hay problema ¿cómo jugaría? lo que pasa es que como te dije anteriormente creo que una de las preguntas que vos muy bueno me hiciste fue la de evaluar o sea la de primero conocer a fondo la plantilla conocer a fondo los intérpretes de la idea y después recién ahí uno lógicamente que uno tiene ciertos patrones que no negocia un fútbol de ser protagonista de ser intensos a la hora de recuperar la pelota de ser jugadores que los 11 jugadores sean conscientes de que son los 11 defensores para defender y los 11 atacantes para atacar hasta incluso el arquero cumpliendo un rol en fase ofensiva y hasta incluso el último delantero cumpliendo un rol en fase defensiva pero por sobre todas las cosas como te digo hay ciertos patrones que uno trata de primero instaurar y lo primero que trata de bajar la línea es con el tema de la intensidad la presión y la movilidad a la hora de disponer del balón ¿qué método de entrenamiento aplicas o tienes pensado para este deportivo Anzuategui ya que tiene un buen dominio de la esférica controla muy bien los espacios es un dominador de la posesión del balón y como te digo las sesiones nuestras van a estar fundamentalmente basadas en la pelota nosotros tenemos una propuesta de trabajo donde no 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 tenemos relación con quizás los métodos de entrenamiento donde había sesiones y estímulos inespecíficos cuando uno entrena en montañas o en arena quizás una de las cosas que hablamos en los arreglos y a nuestra llegada era la disposición a la hora de encarar la pretemporada solamente de dos campos de juego en muy buen estado o sea yo simplemente esa es mi única mi único pedido a la hora de elaborar y de encarar una pretemporada por eso nuestro método es muy integrado que día estaría llegando esta alineada y en función de estos patrones que anteriormente te mencioné tanto la presión como la movilidad y la capacidad a la hora de jugar de cara bueno todos conceptos que quizás a lo largo de las sesiones y si tenés la oportunidad de presenciarlas te vas a dar cuenta que nosotros la la actriz principal de nuestras sesiones es la pelota ¿para qué fecha estaría llegando a Venezuela para comenzar la pretemporada con el Deportivo Anzuategui ya que varios equipos específicamente Zulia y otros por allá están estarían comenzando para la fecha del 3 de enero y bueno mira es una de las pocas cosas que quedan por definir no no la llegada ni el inicio el tema de los vuelos todavía no están emitidos los tickets porque justo el arreglo rondó en fechas muy festivas sabrás que si te mencioné que el 23 fue el primer contacto entre entre Navidad y el fin de semana este que pasó fueron los días donde arreglamos todas las cuestiones más contractuales y recién ahora este lunes fue el primer día administrativo donde ya nos pusimos de acuerdo con un montón de cosas que había que documentos que había que firmar y demás cuestiones y ahora creo que en estas horas me están mandando la emisión de los tickets de vuelo pero yo estimo que para el día 3 estaremos llegando a Venezuela o preferir yo sería el día 2 llegar un día previo para instalarnos para reconocer un poco las instalaciones si bien uno tuvo la oportunidad de estar no es lo mismo el pasar de paseo que presenciar y conocer la utilería la disponibilidad de los materiales y demás cuestiones que son indispensables a la hora de preparar y elaborar una sesión de trabajo pero el día de inicio de la pretemporada es el día 4 de enero ¿qué jugadores estarían llegando aparte de ya los mencionados que se dieron a conocer el día de ayer por el dueño del Deportivo Anzuate Carlos Silva ¿qué otros jugadores estaría pensando Nicolás? Mirá en ese punto es uno de los temas que a mi llegada vamos a decir yo no quiero apresurarme en ese aspecto por una cuestión de que la plantilla actual ya de por sí es muy larga todavía tendremos que llegar diagnosticar la realidad o el nivel de algunos juveniles conocer no solo su capacidad futbolística sino también su manera de comportarse el profesionalismo que actualmente tienen entonces a partir de eso nosotros podremos determinar si hacen falta pero ya con las incorporaciones que hemos alcanzado creemos que es tiempo de evaluar más que de seguir buscando no solo no solo no solo Gracias por ver el video.